Voy a hablar un poco de eso y después voy a hablar de la novela de Augusto. Primero, cuando nos montamos en esta clara titánica, ya hace tres años, eran libros que realmente eran un cartón doblado, hojas dobladas, fotocopiadas, y que tenían más un gesto un poco, yo diría, hasta de tercos y de géneros, de estúpidos, porque honestamente es un trabajo muy fuerte, que no sabíamos en qué lío nos estábamos metiendo tanto Laura como yo. Empezamos, me acuerdo, que fue con el libro de Zurita, que fue también una entrada muy importante, porque Raúl Zurita es uno de los poetas más importantes de América Latina en la actualidad, entonces eso fue un momento decisivo para dar inicio a lo que iba a ser la regia cartonera junto con otro chileno llamado Galo Gimbioto. Fueron nuestros primeros libros y casualmente, creo que fue el tercero o cuarto libro que se sacó, era la gramática del deseo, que era de Augusto Rodríguez, o sea, el autor del que íbamos a presentar, que vamos a presentar hoy, pero que lamentablemente no pude llegar, ¿verdad? Ese poemario, que es un fragmento de un capítulo de un libro mucho más largo, nos llevó también a hacernos algunas aspiraciones que creían que iban a ser más rápidas, más fáciles y que no han sido así, pero que tratamos de buscarlas. Me acuerdo que cuando empezamos con el libro de Augusto y con los de los chilenos, una de nuestras metas al inicio era que queríamos publicar dos autores por país latinoamericano, queríamos publicar dos autores chilenos, dos ecuatorianos, dos bolivianos, y esto como mínimo. Era lo que queríamos avanzar, o sea, nacimos con una aspiración, o sea, a los pocos meses nos dimos cuenta que era muy fácil editar, o bueno, no editar, imprimir libros. Nos dimos cuenta que era fácil, pero también después nos dimos cuenta que no solamente se trata de imprimir libros. Y creo que nuestro mayor golpe, y fue un golpe yo creo que todavía se valora mucho, lo agradezco, fue en la primera feria del libro de aquí que nos invitaron, o sea, a las que nos invitaron nosotros hace tres años, dos años y medio más, porque cuando presentamos los libros hubo alguien que los agarró, otro editor, por supuesto, no, nunca me enteré de su nombre, agarró el libro, lo abrió, y me dice, está bien que sean artesanales, está bien que sean de cartón, está bien que tengan buena voluntad, pero deberían de preocuparse de tener una buena edición. Y yo creo que eso fue una cachetada que nos enseñó o nos permitió valorar nuestro trabajo. A partir de ahí, nos empezamos a preocupar también por nuestro crecimiento personal dentro del área editorial. Empezamos a preocuparnos de que era a lo mejor una línea huérfana, una línea viuda, que a lo mejor algunos lectores no lo notan, o en realidad no nos preocupamos como lectores, hasta que vemos otra edición y vemos que hay diferencias, que se nos hace más fácil leer un libro editado en una editorial y en otra no, aunque sea exactamente el mismo libro. ¿De qué depende de eso a lo mejor? La calidad gráfica, la calidad editorial que hay detrás de eso. Entonces, tanto para Laura como para mí fue un desafío enorme empezar a trabajar en esa área, desarrollarnos, prepararnos personalmente, porque después nos propusimos otra meta. Tal vez ya no con el afán con que iniciamos a decir vamos a publicar dos autores de cada país latinoamericano, sino empezamos a decir, no importa que seamos de cartón, queremos tener exactamente la misma calidad o incluso mejor calidad que cualquier editorial que haya aquí en Monterrey. Porque si queremos realmente que el público lea, no basta con tener libros económicos, no basta con que tengas el autor más famoso del mundo, también hay que hacer que el libro sea atractivo de leer, que la fuente, lo que haya de contenido, que haya por lo menos un trabajo mínimo, mínimo de, ¿cómo se llama esto? De edición, de ortografía, que es una cosa que parece una tontería de decir, bueno, eso es obvio, bueno, no es tan obvio. Hay trabajos con que me he tropezado y de editoriales grandes, voy a citar un caso que es Regio y es un caso que siempre lo cito honestamente, pero es un caso que nos debería de darnos a pensar. Agarro un libro de crónica de aquí de Monterrey y el libro empieza diciendo crónica, el término crónique, que en griego significa libro, etimológicamente es una aberración gigantesca, que el autor lo haya hecho, me preocupa, pero después me pregunto, ¿y dónde estuvo la labor del editor? Tal vez esos son los casos que no queremos llegar como regía cartonera. A pesar de ser una editorial artesanal, pequeña, queremos que vean que hay una responsabilidad enorme, que nosotros sabemos que es lo que hay atrás de nosotros, y que es un peso que a veces no nos deja caminar tan rápido como queramos. Por eso, para nosotros cada libro y cada presentación que haya, aunque hayan tres o cuatro personas, de verdad es importantísimo, porque ustedes no saben el valor que, por ejemplo, fuera de Monterrey la editorial tiene, por fortuna, que nosotros ni siquiera lo esperábamos, y de repente dentro de Monterrey hay gente también que me dice, ah, sí, la cartonera y todo lo demás, pero yo digo, vaya, pero no se venden los libros. Todo el mundo me habla, qué bueno, pero no se venden. Ojo, no es que quiera presionar ahorita de nada, ¿verdad? Pero sí me ha llamado mucho la atención eso, porque no sé si debemos conformarnos con estar en la boca del público en general, o realmente conformarnos porque puedan tener nuestros libros y puedan leerlos, ¿verdad? Aunque sea para criticarlos, porque no necesariamente quiere decir que lo que estemos haciendo está bien, pero si no hay un feedback, si no hay una respuesta del público, si simplemente hay un público que se ha dedicado a lo mejor, en un momento aplaudir algo que a lo mejor no ha conocido, todavía hay gente que nos pregunta, ¿no? ¿Qué es la cartonera? Y la respuesta es muy sencilla. No es solamente un editorial, aunque inicialmente éramos dos personas, hoy en día se puede decir que es todo un grupo que hace promoción cultural. O sea, la prueba está en que nosotros desde que casi que nacimos, paralelamente se han hecho talleres, tanto para adultos como para niños. Talleres que también cuando inició, y eso es otra de las cosas que nos da satisfacción, parecía una locura. O sea, ¿cómo damos un taller sobre libros para niños? Al principio parecía aburrido. Cuando dimos el primer taller, que se lo agradezco, o sea, el primer taller dentro de la Casa de la Cultura, que se lo agradezco mucho a María Belmonte, por cierto, que está aquí, una de las curiosidades que nos pasó también, porque era un campamento de verano, es que la misma gente que estaba tomando la inscripción, una o dos personas, no me acuerdo muy bien, le decía que no, no escriban los niños ahí, eso es muy aburrido, es crear libros. Entonces, claro, después afortunadamente por María la cosa tomó otra dimensión y salió muy bien, pero vaya, o sea, esa era la alusión que se tenía de tener un taller infantil sobre el libro. Entonces, es difícil que la gente se acerque a la lectura, todo el mundo habla de que hay que leer, que eso va a transformar la sociedad, y bla, 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 todo lo que ustedes quieran. Pero, no es, la gente no va a leer hasta que no pierda el miedo al libro, hasta que no entienda que es algo sencillo y que el libro no necesariamente tiene que ser de una editorial grande para ser apreciado, o sea, para colmo. En Latinoamérica, seguramente en Europa, no voy a referirme a Europa porque quiero hablar mejor de lo que tenemos más cerca, pero en Latinoamérica las únicas que se están arriesgando a publicar nuevos autores, poesía, ya no digamos, de la gente reconocida, pero poesía que realmente vale la pena son las editoriales pequeñas. Y nosotros, indistintamente, que seamos cartoneros, no, queremos asumir la responsabilidad de una editorial pequeña que también se está arriesgando para que la lectura se dé. Cuando hace también dos años, aproximadamente, traímos a Héctor Hernández, me acuerdo, fue aquí mismo, y fue también por el apoyo personal de María Belmontes, no fue de la Casa de la Cultura, en ese momento estaba en Crisky, pero fue un apoyo directamente personal. Y lo pudimos hacer, y hubo una lectura, el pago en cierta forma con un taller, en ese tiempo no presentamos ningún libro de él. Y lo curioso fue que las personas que vinieron fueron muy pocas. Yo pensé que podía venir más gente, o sea, un autor que tenía cierta trayectoria, chileno, o sea, dijo inigentamente que sea chileno, pero extranjero, ¿no? Y había tomado la responsabilidad de venir a esta ciudad. Y resulta ser que para mí fue doloroso ver tan poca gente. Y llega, o sea, se va, y apenas se va, yo creo que unos dos o tres meses después, en un cuarto de día, en un mes, se le da el premio, el segundo premio más importante de Chile, que fue el premio Pablo Nerulo. que habíamos tomado ese riesgo y que confiamos en su trabajo. Bueno, el premio terminó de respaldarnos, ¿verdad? O respaldar la visión que uno tenía de él y la visión que tenía mucha gente también de él. Ahora vino el encuentro internacional de escritores, pudimos editar un libro de Héctor acá. También la asistencia fue menor, sin embargo fue un autor que llamó mucho la atención dentro de los eventos. Pero bueno, toda esta chachara va en realidad es un pequeño llamado a la atención que a lo mejor no son para los que están aquí, pero todos podemos ser portavoces de que eventos culturales hay. Hay cosas en Monterrey, todos los días se hace prácticamente en todos lados, pero ese no es el problema. El problema es cómo los mantienes y sobre todo cómo los amplían. Hay editoriales que salen nada más porque el autor quiere sacar un libro y después de eso publica dos o tres más como para tener una excusa y después muere. En cambio ya llevamos tres años de vida y esperemos que esto se alargue a pesar, créanme, que el trabajo de hacer uno de estos libros es más largo de lo que se imagina, a pesar de que sea con material que agarramos de la calle, los cartones, ¿verdad? Lo otro es que en este camino también se nos ha sumado mucha gente, nos ha apoyado también mucha gente, lo cual de verdad, bueno, ustedes mismos son partícipes, están aquí en este evento y eso es para mí fundamental, o sea, me llena de mucha alegría. Pero está el caso, por ejemplo, de Esther, esta señorita que está acá sentada, que aparte de Laura y yo ha estado colaborando con nosotros toda esta semana y gracias a ella han salido también estos libros hoy, ¿no? Y eso es que a pesar de todo no han salido muchos, no todos los que uno quisiera. Esa es la cosa. Bueno, ya les comenté un poco el caso de Augusto, yo creo que ya dejó un poquito la bladera con la regia cartonera y a lo mejor este desahogo y no, no voy a pedir disculpas porque eso no hay que hacerlo. Pero yo creo que sí, lo que me interesa es que haya un momento de debate y de reflexión sobre esto. Mire, Augusto Rodríguez, no voy a leer todo su currículum porque honestamente, personalmente me aburre mucho leer currículum incluyendo el mío, que trato de resumirlo lo más que pueda, pero sí hay datos importantes que se necesitan saber, ¿verdad? Augusto Rodríguez, nació en Guayaquil, Ecuador, en 1979, periodista, editor y catedrático. Ha publicado un poema, yo mientras ella mata mosquitos, animales salvajes, la bestia que me habita, cantos contra un dinosaurio ebrio, matar a la bestia, que es una recopilación, por cierto, de aquí en Guadalajara, en México. Nauquén, Argentina, también salió y voy hacia mi cuerpo, que salió en Lima, ahora en el 2010. Ha obtenido el premio nacional de poesía David Ledesma Vásquez y el premio nacional universitario de poesía Efraín Jara Hidobo. Él tiene una revista literaria y una editorial llamado El Quirófano. Esa revista sale tanto en presa como también en Internet. Sería bueno de repente revisar, porque Augusto es una de las personas más movidas que es conocido, que tiene contacto en todos los países, ha viajado a casi toda Latinoamérica, hace poco estuvo en Francia también, o sea, en Europa, tratando de difundir, digamos, lo que es, no solamente su trabajo, sino también el trabajo de Ecuador. Yo lo que lamento mucho que no haya podido venir era porque, más que el libro, me interesaba que habláramos con él y nos hablar un poco, o sea, que nos dijeran un poco sobre la escena en Ecuador, ¿verdad? Sobre los escritores en Ecuador, porque se desconoce tal vez muy poco, o sea, se desconoce mucho, perdón, la escritura que hay en Ecuador, se conoce a lo mejor más lo que hay en Perú, lo que hay en Chile, lo que hay en Colombia, pero los países que yo creo que todavía siguen estando por ahí medio ocultos en literatura, podría nombrar incluso a Venezuela, donde provengo, a Ecuador ya lo nombré, Bolivia también, o sea, yo diría, bueno, nombrenme más de cinco autores de estos países y se nos haría difícil, honestamente, a lo mejor uno que otra persona acertaría, y bueno, no, por motivos, fuerza mayor no pudo estar, pero es un diálogo que va a quedar ahí inconcluso, yo creo que en algún momento se va a tener que retomar, porque, como dije, en todas partes se están haciendo cosas, el problema es que nuestras fronteras políticas, económicas, culturales, no nos dejan ver, no nos dejan ver más allá y eso me preocupa, porque, imagínense, la endogamia, que honestamente, como yo considero que se está dando el proceso cultural aquí en Monterrey, se está dando porque no hay una lectura fuera de ella, o se leen los autores que con el seguimiento es más fácil, o sea, en la librería en Gandhi o en la Escultura, que por supuesto no es en desmérito de esa librería, simplemente que vamos a los nombres que ya hemos oído repetir a la saciedad y el otro gran problema que era lo que me gustaría que me hubiese interesado con un Augusto fue algo que nombré hace rato, nadie, o casi nadie, se está arriesgando por autores nuevos, nadie quiere buscar autores, prácticamente la edición hoy en día se ha convertido en una distribución, reimpresión de material, es fácil editar un poeta conocido, un novelista conocido, porque eso grandiza por supuesto números que van a beneficiar por el editorial, yo creo que es una parte importante, de algo se tiene que mantener, pero fuera de esos números, también hay que entender que el editor tiene una responsabilidad enorme de cómo sacar de abajo a todo eso, casi toda la gente que yo he visto que ha estado como editor, créanme que fue un escritor subterráneo en algún momento de su vida, o a lo mejor todavía sigue siendo un escritor subterráneo, u otros en cambio se convirtieron en escritores más o menos conocidos, pero como que se les olvidó la parte de que ellos también necesitaban ser públicas en un momento, y no se arriesgan entonces, entonces, ese riesgo que esta persona haya pagado su pasaje a venir a México, que haya presentado tres libros en el DF, o sea, con distintas editoriales y libros pequeños, y haya querido venir a presentar esta novelette que honestamente, les vuelvo a repetir, no pudo llegar porque no habíamos contado, se nos había pasado que era día festivo, no se compró el pasaje a tiempo y era excesivamente caro que él viniera y bueno, él tenía que, tiene que viajar mañana a las 2 de la tarde a Ecuador y ya ni siquiera podía venir en autobús e irse en autobús y bueno, ustedes saben también cómo está la situación y cómo está el alma en las carreteras y eso también les preocupó un poco porque en el DF ya la habían advertido así como que, oye, si te bajes en autobús puedes pasar tal cosa, sea verdad, sea mentira, hay que tener en cuenta que estamos dentro de esa tensión, ¿verdad? Hablando de su novela de Masturbación, es una novela que se adapta muy bien o que podríamos hablar que es muy cercana a lo que podríamos llamar una novela postmodernista, ¿no? Esta novela que a lo mejor en Latinoamérica ha agarrado una mayor presencia con Mario Bellatino que lo vimos también hace poco con este, ¿se me fue el nombre de él? O sea, jatecano ¿no está? Me acuerdo el nombre, perdón, se me fue el nombre de este autor que lo acaba de publicar hace dos años en la grama y que son fragmentos, son una especie de manchas que terminan de conformar un todo. No hay una linealidad, de hecho, el argumento o digamos la trama es bastante débil en la novela. La novela trata de una juventud extasiada por el sexo que nos habla más o menos de ese vacío social. De cómo ya lo demás, todo lo que rodea, todo lo que rodea deja de importar donde ya no hay una crítica, ya no hay una preocupación de quiénes somos o hacia dónde vamos, sino simplemente la experimentación inmediata y a partir de ahí ya no va a haber ninguna otra cosa que nos dé alegría. Hace un tiempo yo leía que en los 60, 70 o antes de seguir quiero decir no soy partidario de que todo tiempo pasado fue mejor. No quiero entrar en esa visión, pero bueno, leía un comentario sobre que en ese tiempo bueno, había ideas de política, había ideas de transformación. Conforme fue pasando el tiempo lo que hubo fue movimientos de resistencia pero que no intentaban muchas veces cambiar sino nada más resistir, quejarse y que hoy en día toda esa rebeldía que es natural en el ser humano se convirtió en una especie de otro flagelo. es decir, ya la rebeldía no iba encaminada hacia nada externo sino hacia el mismo ser humano que la proyectaba. O sea, en realidad no la proyectaba, se quedaba con ella, se atacaba a sí mismo. Y es un poco lo que yo siento que está en esta novela que es muy corta, honestamente son 50 páginas si no me equivoco. Los fragmentos tienen contenido muy duro en imágenes sexuales, pero como dije hace ratito no es una novela erótica para nada. A pesar de que hable de sexo explícito yo creo que está difícil que a alguien le pueda causar sensación sexual a esta novela pero porque es muy duro ¿no? Habla de parejas homosexuales, heterosexuales, grupales, la intercala con comentarios también de Gisbert, de Bukowski y así va dando. Quiero leer algunos fragmentos muy algunas piecacitas nada más para darnos una idea de todo esto. Lo interesante es que cuando hablaba de la novela posmodernista no sé si ustedes llegaron a ver el diccionario Hazaro que era una especie de fragmentos pequeños fragmentos como si fuese un diccionario y después el todo era lo que daba con un hilo argumental muy débil lo que podía ser esto o veamos otros experimentos que por supuesto creo que son están muy por encima de esta novela pero me parecen interesantes Danubio de Claudio Magrís que el hilo conductor simplemente es que le llegue una carta a él como escritor y que necesita pasar por todos los pueblos del Danubio y desde ahí empezar a hablar de su cultura historia mitos y son pequeños fragmentos que no duran el más largo durará una página y media algo así hay fragmentos que duran muy cortos por supuesto aquello tiene una profundidad enorme porque él ahí expresa su visión sobre la literatura alemana específicamente que influye sobre todo Europa pero no dejó de pensar de cómo el hilo conductor se pierde y la única forma de entenderlo es recontándonos la novela al final de leerla que es un poco lo que pasa aquí al igual que eso el hilo conductor sería un mapa el mapa sería el Danubio pero se puede empezar por cualquier fragmento y es lo que pasa con esta novela puede empezar por cualquiera y casi como un rayuela aunque la comparación también es excesiva pero voy a leer el fragmento 12 un momento que son fíjense unas seis líneas con el pasar de los años los gustos cambiaron no sabes si fueron los pantalones apretados los pequeños músculos las malas palabras los golpes pero algo se rompió dentro de su cabeza y no fue su cránimo él me dice que fue la inocencia la inocencia rota que lo hizo volver a ser un bollerista de su realidad de los más cercanos fragmento 15 se divertía mirando los penes pequeños de sus compañeros de escuela no eran entretenidos no pintaban no hacían mayor cosa pero le gustaba observar esos pequeños gusanos que no se movían por nada fragmento 36 en casa de Manuel o Darío decir la palabra gay era decir una mala palabra fragmento 40 Darío siguió buscando y explorando en el interior de los cuerpos de las mujeres no ocultaba su pasado gay y que algunas chicas parecían excitarlas tal vez Darío buscó en sus cuerpos el cuerpo de su madre fragmento 59 Irene invitó a bailar a la hippie pero ella le dijo que no insistió pero ella volvió a decir que no Irene se sintió humillada vejada menospreciada ella estaba acostumbrada a que las mujeres y los hombres siempre le digan que sí a todo pero ahora se dio con una piedra en los dientes fragmento 88 a Manuel se le ocurrió una excelente idea y se lo comentó Juan pero a él no le pareció tan buena idea la idea de Manuel era escribir un manual ponerle imágenes y vendérselo a una editorial o venderlo por su lado fragmento 91 el manual iba a tener varias sesiones desde el sexo oral anal y clásico hasta el arte de la masturbación ahora me regreso un poco para que vean fragmento 55 sigue siendo un tabú y caza un rumor de pasillo el sexo anal las mujeres no lo confiesan abiertamente pero les complace esta forma sexual una mayoría guardan en la cartera algún tipo de vaselina fragmento 49 hay seres que se hayan condenados a saborear únicamente el veneno de las cosas seres para quienes toda sorpresa es dolorosa y toda experiencia una nueva tortura Sioran bueno lo de Sioran como les dije intercala su propia visión digamos de este grupo de jóvenes entregada al placer sexual cada quien con una vida este muy distinta a uno de otro como les dije aquí hay experiencias que hablan específicamente heterosexuales otros homosexuales otros que hablan del sexo anal otros que hablan del sexo oral otros de la masturbación cada quien recrea su mundo bueno y eso yo creo que es lo que le da el sentido de la novela esta multiplicidad de historias que de una u otra manera se van entrelazando se van alejando se van acercando en el momento y en esa historia se aguante es que se va dando este pequeño libro bueno voy a leer nada más un último fragmento dejo el espacio abierto a ver si hay alguna pregunta y bueno les repito que los libros están a la venta tienen un costo de 45 pesos creo que bastante económicos pero que les interese también fragmento 53 creo que no lo he leído sacaba muchas copias y las vendía a sus amigos o clientes se conseguía para todos los gustos de animales de negros de vírgenes de gays de lesbianas de masoquista de violaciones de cura etc el negocio era rentable las películas más perdidas en el catálogo de Manuel eran las de vírgenes y las de animales bueno no sé si hay algún espacio si hay algún comentario o pregunta y si no para cerrar acá la presentación no? bueno está bien les agradezco de verdad que hayan venido yo sé a pesar del frío a pesar de incluso de la poca publicidad que estén aquí con el apoyo y que lo que sí pido disculpas es a nombre de Augusto porque él nos mandó a decir que de verdad lo perdonaron mucho por no haber podido que le haya salido este inconveniente del viaje a última hora y de verdad yo en lo personal y yo creo que a nombre de Laura también les agradecemos mucho que hayan venido y ojalá se animen pueden ver los libros o sea sin compromiso o sea mojenlo porque también este proyecto la única forma que tenga vida es a través de ustedes o sea si los libros están ahí todo el mundo que dice que pueden estar bonitos o como también pueden decir que no lo están pero están ahí como materia muerta como materia que no es apreciada o sea por lo menos cojeada o sea no se mide entonces de nada el esfuerzo de tres años aquí sudando y cortándonos las manos con los cuters para que esto salga ¿verdad? Bueno muchas gracias